Estamos con Juan Luis Anangonó. ¿Qué balance haces de este resultado y de este partido de argentinos? No, creo que para nosotros es un buen resultado. Jugar contra un gran equipo como lo de River, un rival muy complicado, y venir acá a sacar un empate en su propio estadio, creo que es algo bueno para nosotros. Qué linda la jugada que hiciste en el área, dejando un par de hombres en el camino. Sí, lo mejor hubiese sido que hubiese terminado en gol. Por ahí no terminó en gol, pero bueno, hay que seguir por este camino que estamos y tratar siempre en cada partido de tratar de sumar. ¿Qué te pareció Schurrer en estas pocas prácticas que tuviste con él? No, todavía no lo conocemos muy bien, pero creo que él viene a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, a tratar de trabajar para el bien del equipo y a sacar adelante a la institución. Se vio que Barrera jugaba bastante para vos, ¿no? Está bien esa dupla. Sí, todos tratamos de hacer lo mejor para el equipo, siempre apoyándonos unos a los otros, y eso se reflejó en el campo de juego y en cada partido va a ser igual. Muchas gracias. No, de nada.